Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy Camilo Cruz, hoy estoy aquí en la ciudad de Lima, estoy a unas pocas horas de hablarle a un grupo de 4,000 emprendedores que están construyendo negocios, sacando empresas adelante y trabajando en proyectos que seguramente van a cambiar sus vidas. Y ¿sabes qué? Yo sé que todos ustedes que me están viendo también tienen proyectos similares, tienen ideas que quieren hacer realidad, sueños que quieren perseguir, metas de las que han venido hablando por meses y hasta años, que quieren empezar a trabajar en ellas y no quieren que pasen un año más dejándolas ahí sin hacer nada. Y hay varias razones por las cuales las personas no salen tras sus metas, no trabajan en sus sueños. La primera de ellas es que tenemos muchas excusas, muchas razones, justificaciones, pretextos de por qué este no es el mejor momento, de por qué lo más prudente es esperar, de qué es lo que nos hace falta, cuáles recursos no tenemos y todo esto crea en nosotros dudas, inseguridades, temores que no nos dejan avanzar, no nos dejan ni siquiera dar el primer paso. La segunda razón es que muchos de nosotros no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, no sabemos cuál es el primer paso que hay que dar, cuál es el segundo, el tercero, qué tenemos que hacer, cómo desarrollar un plan de acción y como no sabemos eso, es mejor no hacer nada, porque decimos prefiero no hacer nada que dar un paso en falso y caer y fracasar sin entender que al no hacer nada, ya de por sí estamos fracasando porque estamos renunciando a nuestros sueños. Y la tercera razón es que muchas veces no tomamos acción inmediata, no tomamos acción, planeamos, miramos, hablamos de nuestros sueños, nos contentamos con decir que tenemos estas metas que queremos alcanzar, pero nunca hacemos nada para salir tras ellas. Y sabes, porque yo sé que tú verdaderamente quieres hacer esos sueños realidad, he puesto algo junto, un par de mis programas más vendidos, de los que tengo más de mil estudiantes alrededor del mundo, en más de 100 países, trabajando con estos programas para que te ayuden a ti a eliminar estas tres barreras, estas tres excusas. Y el primero de ellos es un programa que se llama 5 pasos para matar tus vacas, que te va a enseñar cómo deshacerte de todas las excusas, pretextos, justificaciones que no te han dejado avanzar. En otras palabras, cómo liberarte de toda esa basura mental que no te deja salir tras tus sueños. Y el segundo programa se llama Camino al Éxito en 30 días, y no solo te muestra cómo desarrollar un plan de acción, sino te muestra cuáles son los hábitos que tienes que crear para hacer tus sueños realidad. Te prometo que estos dos programas juntos hacen una fórmula increíblemente ganadora para hacer tus sueños realidad. Son más de 25 videos en los cuales estaré hablando contigo, así como lo estoy haciendo en este momento, indicándote qué debes hacer, cuáles son los pasos que tienes que dar. Tiene tareas, audios para que estés programando constantemente tu mente subconsciente, tareas para que personalices tu plan de éxito, te ayuda a identificar cuáles son los sueños que debes estar persiguiendo, cuáles son las áreas en las cuales debes trabajar, cuáles son los temores y dudas y debilidades de los cuales tienes que deshacerte. Y vamos a trabajar en estos dos cursos que son tuyos de por vida, de por vida para que los puedas consultar las veces que quieras y vamos a utilizarlos hasta ver tus sueños hechos realidad. Así que te invito a que visites estos dos cursos, este combo espectacular, yo lo he llamado el combo del éxito. Visita este enlace que está junto con este video y te prometo que va a ser la mejor inversión que hayas hecho en ti, en tu futuro, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia y sobre todo en tus sueños. Mucho éxito, espero verte siendo uno de mis estudiantes de camino al éxito en 30 días y 5 pasos para matar tus vacas. Y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.